Sí, veo y con preocupación, más preparativos para ir a una confrontación interna que conversaciones para buscar un acuerdo que nos haga llegar a la unidad. En realidad, para mí, el objetivo debe ser la unidad. Me parece que no es oportuno ni es conveniente una confrontación interna de este tipo en este momento. Yo creo que hay otras prioridades. Primero, el radicalismo debe buscar su fortalecimiento. Nos ha ido mal, hay que reconocerlo con humildad. Nos ha ido mal en las últimas elecciones, en los últimos tiempos. Por lo tanto, primero, fortalecernos. Segundo, hay que consolidar el Frente Amplio UNEN y la mayor, la más amplia alianza política y social que nos permita presentar una oferta competitiva en 2015. Así que, para mí, es mucho más importante mirar el futuro, mirar para adelante, que esta confrontación presente. Las internas son legítimas. Cualquiera tiene derecho a hacer una lista. Pero, casi siempre dejan heridas y generan debilidades. Y yo entiendo que el radicalismo debe buscar la unidad y el fortalecimiento. Porque no va a ser fácil la elección del año que viene y, si nos toca ganar, no va a ser nada fácil gobernar tampoco. Por lo tanto, uno debe poner la mirada en lo más importante y en lo que puede representar también más el espíritu de la gente. Porque, generalmente, el afiliado y la sociedad en general, quiere ver menos peleas en la política y mucha más construcción. ¿Cuáles son esas tres líneas? Y nombreme los referentes, al menos que usted disumbre. Sí, sí hay más grupos. Está el grupo, digamos, el oficialismo, que tiene cuatro concejales y la conducción del comité, que conduce Marcelo Lía. Este que es mi amigo, aunque no tenga coincidencias en el presente político. ¿No tiene coincidencias en el presente político? Sí, sí, yo no participo. No participo de ningún grupo. También por cuestiones personales. Estoy recuperando una cartera de trabajo, creo que ya les he contado. Voy a hacer algunas actividades académicas. Estoy escribiendo mucho. Estoy reiniciando mis estudios de inglés. Bueno, en fin, un montón de cosas. Esa es la primera... Veremos si sirvo para algo y si puedo ser útil en algo. Pero hoy, por hoy, estoy en eso. Y después hay un grupo, estuve hablando con Celina, la noté reflexiva, madura, creo que se puede conversar. Que bueno, es un grupo que, por darle un nombre de un dirigente importante, es Ernesto Figueras. Y después está un grupo que también creo que lidera a Ana María Posadas. Y después debe haber algunos otros grupos chicos. Bueno, me parece que hay que dejar a un costado las diferencias que generalmente son insustanciales. Claro, yo lo puedo decir porque estoy desde afuera y no tengo pretensiones de ningún cargo. Quiero colaborar nada más. Pero no deben ser tan grandes. Ya no hay diferencias ideológicas, sino que es solo el espíritu confrontativo y que lo entiendo para el que lo está viviendo. Pero si uno amplía un poco la mirada, seguramente se puede llegar a un acuerdo para integrar todos en un comité y sobre todo mirar para afuera. ¿Está dispuesto a ser de alguna manera el samuré de la Unión Cívica Radical en Bragado en este momento? Digo, en caso, lo comparó con samuré. Es mucho decir, es mucho decir. Pero digo, el rol, ¿no? Pero bueno, yo desde hace un tiempo ya que no participo. Un poco porque me fui al ámbito provincial y también porque yo no tengo características de caudillo ni de jefe. Siempre lo dije. Yo no doy órdenes. A mí me gusta articular. Yo si me siento en una mesa, voy buscando. Desde que empecé a trabajar a los 18 años, acuerdos. Y no sé, veo, visualizo que el radicalismo puede recuperarse y que el Frente Amplio Unen genera algún interés en la sociedad. Por lo tanto, concentrémonos en eso. Si yo puedo ser útil en algo, si sirvo de algo, me ofrezco. Alguno va a poder decir, sí, no he ido últimamente al comité, sí, a veces no he estado por mis viajes, otras veces no me he sentido con ganas porque veo mucho ánimo de confrontación. Y creo que, es más, mis amigos, que el grupo, digamos, del oficialismo, del radicalismo, el que tiene más poder, es el que tiene una mayor responsabilidad. Porque es el que tiene que tener el mayor grado de humildad y de apertura hacia el resto para decir, bueno, sentémonos y pongámonos de acuerdo. Es un mensaje para su amigo. Usted lo nombró hace un rato. Para mi amigo. Dentro del que tiene, el que lidera el grupo mayoritario. Ah, Marcelo. Y bueno, Marcelo sabe mucho de estas cosas. Y él tiene posibilidades de hacerlas mejor. Pero bueno, lo digo desde la madurez y desde la experiencia. He pasado muchas. Y hoy tengo esta visión. A todos. A todos mis amigos y a todos los grupos internos. Siéntense a conversar. No puede no haber un acuerdo que calma, calma radicales. Que haya paz, que haya humildad. Y que haya, lo que dije, una mirada mucho más adelante que hacia atrás con todas las cosas que nos hemos hecho entre nosotros. Y que hacia este presente que nos quiere hacer confrontar. El año que viene probablemente haya confrontaciones. Porque son cargos electivos. Y bueno, habrá muchos que querrán ser intendentes, concejales, diputados, gobernadores. Bueno, está bien. Esa está. Las paso y la gente elige qué candidatos les gustan más. Pero esto es para nuestra casa. Es bien para adentro.